Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo del Fortnite Battle Royale. En esta ocasión ya os traigo el vídeo de todas las ubicaciones y localizaciones de todas las monedas de XP de esta semana número 9 de la temporada 4 del capítulo 2 del Fortnite. Así que como siempre, os traigo todas las localizaciones para que vosotros las podáis reunir muy fácilmente y de esta manera podáis subir un poquitín más de nivel en esta temporada. Como siempre, antes de empezar, código el canal por si alguien quiere hacer alguna compra, roces con dos veces y rígate. Si os ha gustado el vídeo y os ha servido de ayuda, la guía, déjalo un pedazo de like, suscribiros al canal y compartir el vídeo para que más gente pueda encontrar todas estas monedas de esta semana número 9. Empezamos con las monedas de XP doradas. En esta semana número 9 nos han añadido dos monedas de XP doradas a diferencia de las anteriores semanas que solamente nos añadían una, pues ahora en esta semana tenemos dos. La primera de ellas la encontramos justamente en la ubicación de la mini agencia, ¿vale? Aquí enfrente donde se encuentra el disco, bueno, el platillo este con un monumento de un planeta, una bola gigante, pues justo encima encontraríamos la moneda de XP dorada. Os recomiendo que estéis en refleja de equipos para poder recoger todas las monedas. Vamos a por la segunda moneda de XP dorada de esta semana número 9. Ahora estoy en la zona de Industrias Stark, en el lago justamente enfrente de la casa de Antonio Stark, ¿vale? De Tony Stark. Justamente aquí en el patio, en esta zona, encontraríamos la siguiente moneda de XP dorada. Por lo tanto, otros 15.000 puntos de experiencia. Pasamos a por las monedas de XP moradas. Estas monedas que tenemos que construir alrededor de ellas, ya que si no puede ser que algún puntito lo perdamos. Así que vamos a por la primera. Ahora mismo estoy en la ubicación de las casitas que se encuentran un poco por encima de dominio de Doctor Doom, ¿vale? Pues fijaros bien porque justamente aquí en esta ubicación encontramos la primera moneda de XP morada. Vamos ahora a por la segunda. Ahora estoy en la ubicación de Rincón Rencoroso, justamente en medio de las dos montañas nevadas que se encuentran en esta ubicación. Ahora mismo os voy a ampliar la imagen para que no tengáis ningún tipo de problema. Se encuentra justamente en esta zona de aquí. Así que ya tendríamos todas las monedas moradas. Ahora pasamos a por las monedas de XP de color azul. Recordad que estas monedas tenemos que destruir algún objeto o estructura para que nos aparezca la moneda de XP de color azul, ¿vale? Ahora mismo estoy en Ciudad Comercio. Podéis hacerlo en el orden que queráis, ¿vale? Así que bueno, simplemente aquí en Ciudad Comercio, en esta casa que estoy ahora mismo, tenéis que romper la casita del perro y se os aparecería la moneda de XP azul que os va a dar 6.500 puntos de experiencia. Vamos a por la siguiente que ahora tenemos que ir un poquito más lejos. Ahora mismo estoy en la ubicación de acantilados arenosos, ¿vale? Fijaros bien porque aquí en la puntita de la playa, ¿vale? Justamente en el espigón, bueno, no sé cómo llamarle, pero justamente aquí encontraríamos esta moneda que tenemos que romper la caja de madera que habéis visto. Así que bueno, gente, ya pasaríamos a por las monedas de XP verdes. En esta semana tenemos un total de 4, así que vamos a por ellas. La primera de ellas tenemos que ir hasta la ubicación de muelles mugrientos. Bueno, un poquitín más por encima, aquí al lado de este árbol encontraríamos la primera moneda de XP verde, justamente aquí en esta ubicación. Así que ya pasaríamos a por la siguiente. Vamos en esta ocasión en la ubicación de Señorío de la Sal, en la casita que se encuentra al lado del cráter de Thor, donde encontramos el martillo de Thor. Pues justamente aquí en este hueco donde acabo de entrar, ¿vale? En esta habitación encontraríamos la moneda de XP verde que nos falta. Así que bueno, pasamos a por la siguiente, que ahora estoy en la ubicación entre Arenas Ardientes y Castillo Coral en una de las islas, ¿vale? Aquí justamente en este edificio, en estas runas encontraríamos la siguiente moneda de XP verde. Vale, ahora mismo voy a ampliaros la imagen por si alguno tiene algún tipo de problema. Se encuentra justamente en esta zona y vamos a por la última ya. Solamente nos queda una moneda de XP verde, así que vamos al lío. En esta ocasión estamos en la ubicación otra vez de Industrias Stark por las montañas. Esta es un poco traviesa, ¿vale? Se encuentra justamente aquí, en esta montaña. Así que bueno, gente, ahora sí ya tendríamos todas las monedas de XP de esta semana recogidas a la espera de la semana siguiente. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. De ser así, dejar vuestros likes, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Hasta pronto, chao.